Mr. Samba Señoras y señores ¿Estamos listos ya? Bienvenidos La presencia y la participación Subido Mr. Samba Simal Huacar ¿Estamos listos ya? Disco volumen 1 Le damos la más cordial de las bienvenidas Producciones Sionis Barrio de Temino ¿Estamos listos ya? ¿Estamos preparados esta noche? Bienvenidos Bienvenidos ¿Estamos preparados esta noche? Bienvenidos ¿Estamos preparados esta noche? Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba それ Venga, vamos a invitarlos a bailar Porque vamos a bailar uno de los números que has hecho Grande, grande, grande en la cabina El señor Mr. Samba, el número se llama Enamorada de un amigo mío Guatecumbia Dice Vamos a empezar a bailar Venga, bailamos la guatecumbia Ahí va Venga, chavos Iniciamos Venga, al ritmo Ingeniero Lu Disco Sioni Te pito Vamos a bailar Mira cómo me gusta Enamorada de un amigo mío Mira qué bonito sabor Colonia Arenal Vamos a bailar Estás enamorada Enamorada de un amigo mío Estás enamorada Producción Producción es Jolly Disco Zola Protepito Echale un amigo mío Echale un amigo ingeniero Echale un amigo ingeniero Disco exclusivo Mr. Samba Mr. Samba Vamos a bailar Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba Este disco está de pito Protepito Vamos a bailar Vamos a bailar Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Me gusta cómo suenan las cacerolas Mira qué bonito tema Ve que lo bailamos Estás enamorada Enamorada Conmigo mío Estás enamorada Enamorada Mira qué bonito baila La Colonia Arenal Esa noche con Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba ¡Qué bonito! Mira qué sabor Enamorada De un amigo mío ¿Otra vez? Venga el sabor Echa el humo Que el chaparro Tachiquichingo Estás enamorada Muy enamorada Conmigo mío Mira qué bonito sabor Vamos a ir a Dale duro Venga el último cachito Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba Mr. Samba Estás enamorada 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 De un amigo mío Venga el sabor Enamorada De un amigo mío Pura aguante Conmigo mío Producción Reciéndole Esta noche Mr. Samba Pa' que regresemos al gordo Si no se enoja No nos da pintura ¡Ahí va! Venga para Venga para Bombo y Maracas Esta noche Tescoquito El Bello Dice Venga para Discos Lola Allí te pido Estás enamorada Una guante Conmigo mío Riquelza por Venga para Se va Diagoniza el número ¡Qué bonito! ¡Yay! ¡Yay! Mister Samba Mister Samba Tú le verás con la papaya No diréis nada No os entendería ¡Gracias! 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 la gente la verdad si le gusta bailar le gusta Venga, señoras y señores, vamos a bailar el llanto de Amalia Mendoza Venga, escúchalo, cambia un poquito la voz, mira como dice, ahí va Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice, ahí tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ahí tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme Llanto por llanto Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Venga, producciones Johnny Hoy nos acompaña Ahí nos veremos en el tiempo Vendiendo chicharrón Venga, chavo Venga, el ritmo sabroso Como dice Llanto por llanto En las palabras que te decía, toda mi vida te he prometido En las palabras que te decía, toda mi vida te he prometido Y ahora me dices con mucho orgullo Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho orgullo Que mi cariño no vale nada Cuando me vaya solo te pido Que no me borres de tu memoria Cuando me vaya solo te pido Que no me borres de tu memoria Por algo he sido siquiera un día Mira que sabroso Tu fiel amante Mi amorcito Venga, el último cachito se va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Y Chiluma Ingeniero, chinga, y las palabras que te decía, te la dedicas el número llanto por llanto Y las palabras que te decía, todas mis vidas te he prometido Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Que no me vayas de tu memoria, que no me vayas de tu memoria Por algo he sido siquiera un día, tu fiel amante caminito Por algo he sido siquiera un día, tu fiel amante amorcito Ay, llorando, llorando, nomás estás Ya se acaba Llanto por llanto Ay, no llores, no llores, ¿por qué me vas? Ay, llorando, llorando, nomás estás Ay, no llores, no llores, ¿por qué me vas? No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores easily Ahora nos enoja el chaparrito que nos subimos Bueno pues jóvenes vamos a continuar adelante con música Creo que se hace un poquito Complacemos a la gente Nos acomodamos con la música para que usted se vaya bien bailado Bien disfrutado de este bonito lugar Así es que vamos a bailar En este programa nos dice más o menos así Nos vienen a pedir un poquito de la matancera Con gusto vamos a complacer, nos mandan a la matancera Pero se parece ¡Vamos a bailar! Venga vamos a bailar con alquimia en la sonora del 21 Se llama Seriduna, yo no soy guapo ¡Vamos a bailar! ¡Empuso así! ¡Ahí va! ¡Venga con alquimia! ¡Díselo! Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Porque el otro día contigo yo no me quise pagar Si sacas una escopeta no vayas a disparar Y yo me mato corriendo sin que tengas que tirar Yo no soy guapo, yo no soy guapo 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 Ahora no puedo bajarme Porque acabé de mandar Y yo luego tampoco me pago Porque me voy en pangar El que dice yo soy guapo Siempre tiene que penear Y yo que no digo nada, no me tengo que pagar Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo, a mi pelear no me gusta Mira que sabroso, venga lo bailamos Si lo gozamos Ahí va Yo no soy guapo, caballero, yo no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy guapo, yo me paseo por los niños, tú ves Yo no soy guapo, también paseo por Tepito, nene Yo no soy guapo, y ahora viene el timbal Y yo me levanto Timbal, rompelo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bien Eso Mr. Samba Mr. Samba Mira que sabroso Yo no soy guapo, a mi pelear no me gusta, tú ves Yo no soy guapo Oye, no me hagas pasar un mal rato, yo no Yo no soy guapo, caballero, yo no quiero que nadie me dé un galletazo Y hoy like that Yo no soy guapo, yo no soy guapo, yo no soy guapo Yo no soy guapo, yo no soy guapo Carmel Y palieste Y paseo por Tepito, nene Yo no soy guapo Y ahora viene el timbal Y yo me arrebato ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Bájalo, bájalo ¿Qué viene, qué viene? Bájalo, bájalo Sabor Alquimia La sonora del 21 Mira qué sabroso ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Bueno, 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 nada más ¿Se va? Sabroso Ay, Juli Venga para Marquitos Esta noche nos acompaña Ese famoso Marquitos Ah, a gozar A gozar La cebalda seteta ¿Verdad, Marquitos? Esta noche para Marquitos Nos dieron la clave del candado De la cadena Y ching, que se viene Y ching, que se viene Mañana puteado Música Yo no soy guapo No, 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 no Mr. Samba Caballero yo corriendo le gano hasta un gato Yo no soy Yo no soy Yo no soy Mimimimista